Gustavo Petro suspende diálogos con el ELL tras atentado en Arauca que hirvó dos militares muertos. En un drástico giro a los esfuerzos de paz, el presidente Gustavo Petro anunció el cierre de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ENL, tras un atentado terrorista que sacudió la base militar de Puerto Fortale en el departamento de Arauca. El ataque que resultó en la muerte de dos militares hirvó heridos a otros 25, fue perpetrado con cilindros explosivos lanzados desde una bolqueta, una táctica recurrente en los actos violentos de esta guerrilla. El presidente visiblemente afectado confirmó la autoridad del ataque por parte del ELN, grupo con el cual su gobierno habría entablado conversaciones de paz. Prácticamente es una acción que cierra el proceso de paz consagre, declaró el mandatario, subrayando la gravedad de este acto que, en sus palabras, pone fin a los diálogos con esta guerrilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!